...capturado a una persona, supuesto extorsionador, un oficial de la FNA, de inmediato nos datos, oficial, muy buenos días. Buenos días Francisco y al auditorio de su prestigiado noticiero. La Fuerza Nacional Antiextorsión informa que en las últimas horas se han realizado diferentes operaciones. Como usted puede ver aquí, tenemos la detención del joven de nombre Ronald Edgardo Ávila Cruz, de 24 años de edad, alias El Ronco, originario y residente en el municipio de Sabana Grande. Él fue detenido por suponerlo responsable del ilícito de extorsión en perjuicio de varios testigos protegidos. Se le comisó la cantidad de 10.000 empiras en efectivo producto de este ilícito, mismo que será presentado a los tribunales competentes. También la Fuerza Nacional Antiextorsión quiere informar a la ciudadanía que en las últimas horas se hizo la detención de 10 personas. Dentro de ellas, 9 miembros activos de la pandilla 18 y uno del combo que no se deja. Ayer en una operación combinada en el municipio de, acá en el sector de Río Abajo, la Fuerza Nacional Antiextorsión, con lo que es la Policía Nacional y el apoyo de cerca, se hizo la detención de 6 personas. Dentro de ellos, 3 menores de edad.